1, 2, 3... ¡No jodas! Acá me está diciendo Nani que tú otra vez estás pidiendo otro permiso de tu papá malargante. ¿Para dónde el culo te vas ahí ahora? ¿Ah? ¿Para dónde es que vas ahora que estás diciendo ahí abajo que tienes otra rumba o paseo, no sé qué culo será? Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Te graduaste o se acabó el mundo? Dime a ver, para saber que el culo es lo que viene ahora. Se acabó el mundo, no jodas. el fin de semana, la bendita celebración del grado, el domingo te la quedaste para jolón, para color no sé dónde culo es que viniste como un hijueputa camarón, te baila pero hice un arroz contigo, y el otro sin vergüenza, tú eres otro sin vergüenza, no joder, ¿qué pasa? porque es un palito sucio de mierda, no hay para dónde cojerte con los benditos permisos, un día de esto te voy a cagar un poco de gotas no joder, te voy a dormir, porque cuando le hablas la bulla, pones como gallina a matar cobazos, cuando tú ibas a buscarme ahí, ya yo venía con las cripetas, no joder ya te pregunto a ti que rumba hay este fin de semana y te quedas callado, como quien dice lo que hayas cuadrado teniendo barrenondo, no hay nada que entender no me joder, pones así a un pinche arregla este hijueputa, vayna cama y todo y deja de tantos inventos, que el mundo no se ha acabado, no joder, la vida está para vivirla bien ya estoy cansado de tanta rumba y ya está